Bueno, muy bien, hola que tal amigos de Mr. Somo Monos y gracias por estar aquí en el canal y... ¿Les gustan? ¿Sí? ¿Les gustan? ¿Les gustan mis nuevas gafas? Bueno, me las compré, les cuento que me las compré de pura locura para molestar de vez en cuando así que, si les gustan las gafitas, déjenme pulgar arriba Y bueno chicos, como se pueden dar cuenta hay algo diferente en el canal, sí tengo esta telita verde para poder hacer esto Bien Lo de siempre, vamos a mirar el video un video random de algún trailer, de alguna película vamos a enseñar algo en inglés vamos a mirar a ver qué podemos sacar en inglés y les recuerdo chicos que ahora estamos vendiendo las camisetas de las lecciones de inglés en el episodio pasado que fue el trailer o la video reacción de Misión Imposible 6 aquí está, pamba, la camiseta aquí está la camiseta para que ustedes la compren si les gusta el motivo, si les gusta el diseño para que la compren y por supuesto para que vayan y miren el videito ahí arribita, ahí arribita, por ahí arribita vayan y miren el video de la clase pasada, ¿listo? Cualquier información o cualquier cosa extra pues en la descripción de este video bueno, muy bien entonces pues bueno vamos a arrancar con el trailer de Robin Hood bueno, ah bueno porque escogí este trailer de Robin Hood porque me parece que es un clásico y últimamente han venido cambiando las películas digamos los cuentos lo que nos enseñaron cuando éramos niños han venido como cambiándolo y pues yo quiero ver cual fue el cambio que le hicieron a esta película les recuerdo que yo no he visto el trailer que esta va a ser la video reacción y a partir del momento en que yo vea el trailer y extraiga algo les voy a enseñar a ustedes algo de inglés eso que yo vea en el trailer será lo que determine el título de este video que obviamente ustedes ya deberán saberlo bueno así que comencemos are you not curious who's on the other head as between whispers i think he's got our adminers looking up seeing hope Si me lo puedo Proposar un bounty A thousand a week Until he's caught or killed I've never seen anything like you You stare death in the face That's why I chose you You're not curious He's under the hood He's obviously well trained You flatter him He's a smash and grabber, nothing more Who do you think the thief is? He's all of us You're an admirer He has his qualities He's not you Are you sure? You're a crusader Now you have to be a warrior You wanted to steal Now's your time Was that supposed to happen? Of course Dice que en teatros en noviembre 21 Bueno, oiga Sí, me gustó muchísimo Ese trailer Nos muestran a Robin Hood De una manera distinta O sea, el héroe De una forma completamente distinta De verdad me gusta Me gusta mucho el tema De los efectos especiales Como le... Como hacen los efectos Por ejemplo, cuando dispara las flechas O una partecita por acá Por aquí Vamos a mirarla A ver si de pronto La pude encontrar rápidamente En donde el man Lanza las flechas así O sea Lanza dos flechas Hacia ambos lados Quiero mirar Acá, eso Esta parte Me encantó O sea, me encantó Esa manera Esa cámara lenta Con la que el man O sea, con la que muestran al man Disparando flechas Y lo bueno es Hacia dos lados distintos ¿No? Ahí Genial Eh, bueno ¿Qué les voy a enseñar a ustedes En esta lección De este trailer? Me gustó muchísimo Robin Hood Eh, como siempre ¿No? Le cambiaron las Eh, la... Digamos No es que cambien la historia Pero sí cambien el tema De los efectos especiales Y lo que nos han mostrado De ese cuentico El cuentico de Robin Hood Que la manzanita Y toda esa vaina Eh, no lo cambian ¿No? O sea, deja de ser como para niños Y le meten una vaina Un picante muy bacano Que pues a mí personalmente Me gusta mucho Lo mismo pasó con la La chica de la capa roja Que es la capa de losita roja Eh, lo mismo pasó con esto De Blancanieves Y otras series de cuentos Que ya todos conocemos Y que pues son muy populares Y que han pasado al cine Eh, desde otra óptica ¿No? Otra perspectiva Pero bueno ¿Qué les voy a enseñar a ustedes Aquí en esta lección? Hubo una parte De la Del trailer Voy a mostrarles Esta parte He's got our commoners Looking up Seeing hope He's got our commoners Looking up Seeing hope He's got our commoners Looking up Seeing hope Looking up Seeing hope Él dijo Esto que ustedes pueden ver Aquí en pantalla Looking up Seeing hope Bueno, como siempre Voy a activar aquí Mi herramienta Para poder trabajar Un poquito mejor Déjenme, permítanme La activo por aquí Y vamos a trabajar Un poco mejor A ver Les voy a explicar a ustedes A ver, a ver, a ver A ver, vamos Listo Dijo La siguiente oración Looking Looking up Seeing hope ¿Cierto? Looking up Seeing hope Eh, voy a enseñarles a ustedes ¿Cómo se usa la ING en inglés? Y les voy a desmentir algo que siempre nos enseñaron en el colegio O que nos enseñaron en, en donde nos hubieran enseñado a hablar inglés, ¿no? La ING El uso de la ING, chicos Esta que ustedes pueden ver exactamente aquí Looking y aquí seeing ¿Cierto? Looking up Seeing hope A nosotros nos dijeron que La ING Era las palabras o los verbos terminados en ando Endo Por ejemplo, si yo digo I Perdónenme acá I am Eating Yo siempre pongo este ejemplo I am eating Pues a nosotros nos enseñaron que La ING En este caso era Yo estoy comiendo ¿Cierto? Porque I am eating A nosotros nos enseñaron que Esta ING Esta ING Es ando oendo Yo estoy comiendo I am eating De la misma manera De la misma manera Si yo digo un verbo Una reacción muy común que es I am playing I am playing Pues nos dijeron y nos enseñaron que La ING Era yo estoy jugando ¿Cierto? I am playing I am playing Entonces nos dijeron que Esta ING Pues era Yo estoy jugando La terminación Vamos a decirlo aquí La terminación Ando O Endo ¿Si o no? Ando Endo Jugando Corriendo Cantando Caminando Saltando Navegando Etcétera ¿Listo? Pues lo que les quiero enseñar a ustedes En esta lección es que No siempre que nosotros utilizamos La ING Es ando O endo No siempre chicos Desde este momento Ustedes van a tener En cuenta Que la ING No siempre es Ando O endo O lo que conocemos como presente continuo ¿No? Resulta que hay unas ocasiones En donde nosotros Utilizamos la ING Y el verbo Es normal Técnicamente hablando Es verbo en infinitivo Pero es un verbo normal ¿Si? Como por ejemplo Cantar Reír Cocinar Jugar ¿Si? Entonces Vamos a mirar aquí Les voy a mostrar A ustedes rápidamente Activo nuevamente Mi herramienta Y les voy a mostrar aquí Un ejemplo Para que ustedes Lo tengan claro Yo digo Por ejemplo Yo digo I Vamos aquí I Like Eating I like Eating Fruits ¿Cierto? En la En el video anterior En el de Misión Imposible Yo les había contado a ustedes Que en inglés tocaba ser muy vivos Al momento de interpretar Les enseñé el de Interpretación en inglés Aquí en la descripción del video Pueden ver el video Vaga la redundancia O Pueden verlo Aquí arribita Por aquí arribita Pueden ver el video Para que ustedes entiendan Que es lo que De lo que les hablo De la interpretación Aquí hay que interpretar mucho Si nosotros leemos esto Literalmente Literalmente Estaríamos diciendo Algo así como que Yo Gusta Comiendo Frutas Porque eso es lo literal Si o no Eso es lo que dice A nosotros nos enseñaron Que la ing Es ando oendo Si o no Entonces por lo tanto Esto significa Yo Gusta Comiendo Frutas En el video anterior Les enseñé que Hay que interpretar Entonces aquí Realmente lo que estamos Diciendo es A mi Me Gusta Si Y si ustedes se dan cuenta Esta parte de acá Ya no va a ser A mi me gusta Comiendo Frutas Sino que aquí Esto va a ser A mi me gusta Comer Frutas A mi me gusta Comer Frutas I like Eating Fruits Entonces A partir de este momento Ustedes ya saben Que la ing No siempre funciona Como ando Oendo Sino que hay una regla Muy especial Que se las voy a enseñar A ustedes En este preciso momento Resulta que cuando nosotros Utilizamos los siguientes verbos Cuando utilizamos el verbo Like Cuando utilizamos el verbo Love Cuando utilizamos el verbo Eh Que les digo yo Wish Cierto Wish Eh Que otro verbo Les puedo decir Yo Like Love Wish Digamos que estos son Los más comunes Vamos a dejar estos Por el momento Hay más Pero vamos a dejar estos Que son los más comunes Resulta que cuando Cuando nosotros Utilizamos estos verbos Después de estos verbos Tiene que ir un verbo El siguiente verbo Tiene que ir con I N G Entonces Si yo digo esto Si yo digo Like Playing Playing Soccer Cierto Y aquí le pongo Obviamente le pongo Pues mi sujeto Que en este caso Vamos a colocarle aquí A ver Vamos a ver Perdonen Aquí coloquémoslo Por acá A ver We Si yo digo We like Playing soccer We like Playing soccer Aquí lo que estoy diciendo Es que a nosotros Cierto A ver Perdón 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 Que se me borró Digo aquí We like Playing soccer Cierto Si yo coloco esto Realmente lo que estoy diciendo Es que a nosotros Nos gusta jugar Jugar Fútbol Playing A pesar de que yo estoy colocando La ing No significa Ando oendo Jugando o corriendo Por ejemplo We like playing soccer A mi me gusta jugar Fútbol Entonces básicamente Después del verbo Like El siguiente verbo Que vaya Tiene que ir con ing Lo mismo Exactamente lo mismo Va a ocurrir Cuando nosotros Decimos por ejemplo El verbo love Por ejemplo decimos She loves She loves Singing She loves Singing In Vamos a colocar aquí In the Bathroom Déjenme en los comentarios Si a ustedes les gusta Cantar en el baño Bueno Dice She loves Singing In the Bathroom Entonces aquí lo que estamos Diciendo es Lo que estamos diciendo Es que Ella ama Y fíjense que Esto aquí chicos No es Ella ama Cantando Ella ama Cantando No señores Ella ama Cantando en el baño Eso no Eso sería Ella ama Cantar En el baño A pesar de que Estábamos diciendo La ing Cierto La ing Eso es Cantar Ella ama cantando en el baño Perfecto Básicamente la regla chicos Es que cuando hay dos verbos Seguidos Como por ejemplo decimos Aquí They Like Eat Fruit Básicamente lo que les quiero decir Es que cuando hay dos verbos Seguidos Por ejemplo Ustedes se pueden dar cuenta Que aquí está Like Y está Eat Hay dos verbos seguidos Pues básicamente la regla nos dice Que el segundo verbo Debe ir Con ing ¿Listo? Básicamente es la regla Cuando hay dos verbos seguidos El segundo verbo Debe ir Con ing Y eso Generalmente pasa Generalmente pasa Con los verbos Vamos a mirarlo aquí Con el verbo like Con el verbo love ¿Cierto? Con el verbo hope ¿Cierto? Hope Que es esperar Pero de esperanza ¿No? Yo espero que Ustedes Den Un Pulgar arriba Bien ¿Listo? I hope You live A like ¿Listo? Bueno chicos Entonces La camiseta De esta lección Va a tener algo muy especial Pero si la quieren ver Vayan Miren el video De la siguiente semana Para que miren la camiseta De esta lección Por lo pronto Pueden comprar la emisión imposible Que está por aquí Comprenla La emisión imposible De la lección pasada Vayan y miren los videos virales Y vayan y miren los videojuegos Y vayan y miren Todo el contenido Que tenemos aquí para ustedes Miren los virales Y nos vemos Y si les gustaron Mis gafitas Pues Vamos ¿Qué estáis esperando Para dejar el pulgar arriba? Vamos Bye bye See you later He's got our commoners Looking up Seeing hope Poop